¿Qué estamos reaccionando a eso? Vamos a ver, estamos viendo el... Vídeo sobre el caso Oltra. Señor Dri, gracias por la suscripción, amigo. Vídeo de lo del caso de Mónica Oltra, ¿vale? Con respecto a los abusos a menores, tuteladas, que hubo y demás. Entonces, en este caso son las grabaciones del juicio. Pero, en la que se supone que el juez del caso Oltra explota por el incumplimiento de la orden judicial que protegía a la menor como es posible. Vamos a escucharlo con atención, chicos, a ver qué están diciendo. Es lo que literalmente se dice. Sin embargo, en el documento número 1, y si es tan amable de acercarse, por favor. Y a pesar de que me ha sido negada en esta sede la existencia de este documento, consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio, cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que, si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la Dirección Territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consellería, si usted misma lo aporta. ¿No la oigo? Bueno, porque… ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que es cierto. ¿Quiere, por favor, darme una explicación? ¿Cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado, ya habría llegado. ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no… Mire, lo relevante es la Dirección Territorial… Justicia Patriarcal, chicos. Justicia Patriarcal, aquí la veis, tío. Se hace la tonti… A ver… Sí. Bueno, tampoco entiendo muy bien el contexto de lo que le está pidiendo el juez. Se supone que es un fax que llegó y tal, y que ella dijo que no había llegado… No sé. La otra tampoco parece que tenga mucha respuesta. El juez tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto… Léeme, hablan del fax que mandaron avisando de que el marido estaba siendo investigado que protegeran a la víctima. Muchas gracias, Sapiro. Vale, pues hablan de eso, ¿vale? Hablan del fax, es que faltaba un poco el contexto, que se mandó avisando de que el marido de Mónica Oltra estaba siendo investigado para que protegeran a la víctima. En el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted? No, no lo sé. ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay dos registros de entrada? Ambos del 28 de julio de 2017. ¿Esto ha sido aportado por usted, señor letrado? Muy bien. Yo aquí. Yo soy transgender. Muchas gracias, la PLAE 79. Puff, gracias por la suscripción. Lamentablemente es su cliente la que me tiene que responder a las manifestaciones que se recogen en el escrito que usted ha hecho. Dígame, ¿cómo es posible que la señora directora territorial, doña Isabel Serra, me diga que se desconoce en la consellería que existe este documento? Me encanta lo de levantar las manos como diciendo... ¿Y qué quieres que te diga yo? No quiero decir... ¿Usted me está diciendo hoy aquí? La pregunta es que le va a pasar por haberse pasado la ley por el forro. Bueno, sabemos, Calife, habrá que esperar la sentencia. Sigo desde tus inicios, no es poco. Muchas gracias, Nuria Kaoru. Muchas gracias, Guaperrimo. Que ratifica estos escritos. Agradezco su afán de colaboración con la Administración de Justicia, aunque su afán debiera ser de defenderse usted misma, porque no es la misión de ninguna defensa la de colaborar con la Administración de Justicia, sino la de defender a cada uno de sus clientes. Y entonces yo le explico y le pregunto. ¿Cómo me dice usted que el fax no ha sido entregado en la consellería y existe este auto? ¿Y cómo se puede sostener por la Dirección Territorial que no se tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento penal abierto? Ahí lo que puede ser es el hecho de la interpretación del documento, supongo. Mire, el documento admite pocas interpretaciones. ¿Qué debo acordar y acuerdo a estimar la solicitud formidada por la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Valencia en nombre de la menor María Teresa Tancomuela? Y debo acordar y acuerdo a imponer con carácter cautelar a Luis Eduardo, Ravíez, Irac y Ricardi la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros del lugar donde se encuentre la víctima por tiempo de seis meses. ¿Qué problema de interpretación tiene una disposición tan sencilla como esta? Está siendo excesivamente patriarcal este juez. O sea, yo ahora mismo me estoy sintiendo... Teniendo en cuenta que esta señora parece que no tiene ningún tipo de respuesta. Por cierto, no sé, ¿alguien me puede decir quién es esta señora? Que está aquí sentada. Le pregunto acerca de cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ha tenido entrada en la dirección territorial una resolución como esta. Es posible que no. Explíqueme cuál es el procedimiento, que es el posto, que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ha tenido entrada en la dirección territorial una resolución como esta. O sea, una semana después. Se supone que Oltra no tuvo conocimiento de que había entrado esto hasta una semana después. refiriéndose a esta nota, o esta... Joder, que pedía esta protección de, en este caso de la chica esta, que no se le podría acercar el otro a 200 metros, una semana antes. Es posible que no. Explíqueme cuál es el procedimiento que se sigue cuando se recibe una resolución judicial en un sentido... Es de este juzgado. Vale, es la directora territorial de la Consejería de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa. Muchas gracias, Sapiro. Pero no mía, en un sentido tan terminante y tan claro. Porque me interesa saber qué medidas se adoptan en protección de la menor. Insisto que estas preguntas se las hago ante su insistencia en hacer escritos de manifestaciones. Si no hubiera hecho estas manifestaciones, obviamente no le haría estas preguntas. Y me centraría en el objeto por el que debía estar usted contestando hoy. Diga usted. Es muy incómodo esto. Es como un episodio de The Office, pero dado 500.000 vueltas, tío. Sí, una cuestión es que el hecho de que el documento llegue a la territorial y el hecho de las... Entiendo, quiero entender lo que la territorial tenía que practicar al respecto. Lo que tenía que practicar, pero... Y otra cosa es que lo conozca la máxima representante de la consellería. Pues vamos a otro punto. ¿Cómo es posible que tampoco lo conociera la directora del centro de acogida? Sino hasta el momento en que la policía se persona en el lugar del centro de acogida a notificarle a la menor que se habían adoptado medidas para su protección. Es decir, llega una resolución judicial en la que se imponen medidas cautelares en un procedimiento penal a un señor que es un educador de un centro concertado con la generalidad. Y no se hace nada. ¿Ha visto usted en la documentación de la que ha tenido ocasión de disponer por ser directora territorial de que se hiciera algo? Esto está siendo muy duro, ¿eh? ¡Duro! ¡Duro! ¡Durísimo! Esto está... Me estoy sintiendo mal hasta yo, macho. ¡Madre mía! Algo porque hay que inmediatamente... Es que es mucha locura, tío. Es que... Es que lo que está planteando este juez y la otra no está sabiendo contestar es mucha locura, ¿sabes? O sea, que te llega una carta diciendo que hay... Que tiene que haber una orden de alejamiento por parte del señor este. Que encima es el marido de Mónica Oltra, que era la máxima responsable. Y están diciendo que durante, no sé si, seis, siete días y tal. Parece como si no hubiese pasado nada. Todo el mundo tal. Nadie sabe nada. Esto no le llega a nadie. Oye, es como... Joder, un expediente X muy loco, ¿eh? Eso de ver agua antes de contestar me recuerda a otro vídeo. El de... Sí, ¿no? En plan, ¿una dictadura qué? ¿Una dictadura? ¿No? Pues, hombre, es complejo, ¿no? Desde luego no es una democracia homologable a... De habilitar las medidas para la protección de la menor. De hecho, de hecho se... De hecho, la directora manifestó, la directora del colegio, del centro, perdón, que no tenía conocimiento porque no le fue notificado. ¿Cómo resulta eso posible? Es decir, ni lo sabe la directora, ni lo sabe nadie. Me parece fuerte que la astiguen por ser mujer, tío. Pero mira, en este caso, mira. Hombre, 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 juez, hombre. Porque son hombres. Son hombres. Tienen nombre y son hombres. Justicia patriarcal, yo diría que sí. Pero... Y calvo encima. O este de los nuestros. You are gay. You are transgender. ¡Muchas gracias, Prodo! Ni lo sabe nadie. Pero esto entró. Quiero decir... Estamos de acuerdo en que estamos hablando de una niña tutelada por la generalidad. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Correcto. Luego habrá que adoptar las medidas para la tutela de la menor que sean las necesarias. Les llegan de una manera habitual. Esa se la sabía. Esa se la sabía. Sí, 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 sí. Soluciones tan relevantes para una menor como que se le impida a un educador de un centro concertado el que pueda estar en el mismo centro que la menor y que no se haga absolutamente nada. ¿O puede usted decirme qué se hizo? Yo lo que... Pero bueno, no... Ustedes lo saben. Usted no estaba. Me está dando ansiedad, tío. Me está dando ansiedad ver esta mierda, tío. Ver esta mierda me está dando ansiedad, bro. Quedé virolo. No entendí... Bueno, no, yo creo que esto sería más esto. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Me está dando ansiedad. Me está dando ansiedad ver a la señora esta ahí. De directo a la territorial. No le pregunto por lo que usted sepa de manera directa. Pero puesto que usted ha considerado plantear su línea de defensa... Es como el profesor que te sacaba la pizarra a explicar la lección cuando no estás atendiendo, portándote mal con los compañeros. Muchas gracias, Tandes Inferno. Sí, es un poco así, tío. Pero es una situación mucho más violenta. Porque no es que no hayas hecho los deberes, tal. Es que tú que se supone que eres el portavoz de la sonoridad, del hermano Ayo, si te creo, de la empatía, de la perspectiva de género, del preocuparse por la violencia contra las mujeres... Seulta la vid, muchas gracias. Ahora mismo te están poniendo en evidencia porque te llegó una resolución judicial con una jodida orden de alejamiento por parte de un educador de un centro que casualmente era el marido de la que lo llevaba todo. Si teniendo vosotros esa posición y no hicisteis nada. ¿Sabes? Si estás tú aquí, sabes, en plan de... Bueno, es que no sé qué decirle, señor, usted ya sabe. No, hombre, ya, sí, sí. Pero es cojonudo. En una línea de defensa conjunta de, primero, una persona que no está imputada. Y, segundo, de personas que están imputadas pero que tienen sus propias defensas. Y que son muy libres de plantear su línea de defensa de manera distinta a la que usted estime, fortuna. Pero puesto que usted ha optado por esa línea de defensa... Sergio, lo peor es que este documento lo ha presentado su propio abogado. Yo soy el abogado y no sé dónde meterme. Sí, la verdad es que flaco favor ha hecho el abogado ahí. Ay, mira, presenta esto, ya verás. Con esto nos libramos. Le pregunto si ha tenido la ocasión de ver documentos en los que se pueda concluir que la dirección territorial hizo algo a la vista de esto. ¿Hizo algo? ¿Ha podido usted ver que hiciera algo? Mire, ¿es sí o no? Si hizo sí, dígame qué. Y si es no, dígame no. Y ya está. Y sigo para adelante. A ver... Supongo que hubo comunicación al centro. Al centro ya le estoy diciendo yo que la señora directora aquí hace exactamente tres días manifestó que no había tenido comunicación hasta que llegó la policía judicial a notificar a la niña la resolución en su protección. Por tanto, habían transcurrido varios días desde que se dictó la resolución judicial. Y por tanto, varios días de riesgo añadido para la menor. Y... El silencio de la tía, cogerse el bolso ahí. Creo que... Este es mi bolso, señor. Tengo algo mejor. Tengo aquí unas pastillas, ¿sabes? Tengo los iPods. Son útiles. Tiene nada, tío. Quiero saber qué se hizo. Si es que usted lo sabe y si no lo sabe, me dice que no lo sabe y paso a otra cuestión. No lo sé. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que...? Y tranquilíceme usted acerca del funcionamiento de la consellería de la que usted es directora territorial. Ante un requerimiento, una proposición de esa naturaleza, nadie... Directora territorial de igualdad. ¿En serio ese es un puesto necesario en una consejería? ¿Cómo hemos podido vivir hasta ahora sin su trabajo? Muchas gracias, Plutanasio. Gracias de verdad, amigo. En la consellería es capaz de decirle a la... Se venía el petardeo, lo he evitado yo antes. Señora consellera, que ya existían unas diligencias de investigación penal o, cuando menos, unas diligencias de investigación penal en fiscalía. ¿Cómo es posible que nadie en la consellería le advierta de eso? Es posible por... ¿Por qué? Pues porque muchos de los técnicos que trabajan, que ven estos expedientes, tampoco son, a ver cómo decir, técnicos jurídicos y posiblemente pues no... Pero vamos a ver, si se trata de esclarecer unos hechos, que nada más lo hable hay que pretender es esclarecer unos hechos. Pero esos hechos ya están siendo objeto de investigación por un juzgado de instrucción y previamente por la fiscalía. ¿Qué hace una dirección territorial metiéndose en camisa de once varas? Porque no entiendo que sea la función de la dirección territorial... Hombre, no es la función de la dirección territorial, pero aquí lo que está sucediendo, compañero, yo creo que es bastante obvio, es que esto podía manchar o podía tirarle y caerle mierda a la señora Mónica Oltra, porque estábamos hablando de su marido y me imagino que hubo un momento de... ¿Qué hacemos? ¿Cómo tal? ¿Cómo procedemos? A ver si podemos meterlo por aquí, a ver si esto no se hace eco a la gente, a ver si nos explota esto en un pifostio y nos queda una tormenta de mierda. Yo imagino que eso es lo que sucedería. ¿Sabes? Que en un principio llega esto y tal y esta peña dice tú, ¿cómo cojones actuamos? ¿Qué huevos hacemos ahora? Y en ese momento no están pensando en la seguridad de la menor y tal, están pensando en cómo salvarse el culo y cómo proceder con todo esto de la manera en la que menos mierda le salpique. Básicamente, es lo que yo entiendo de todo esto. Iba a decir que no son eficientes o me lo ha parecido a mí. Muchas gracias, Cheva, por los bits. ¿Investigar hechos sujetos a una investigación criminal? Más que investigar de lo que se está hablando es de realizar un informe de qué ha acontecido. No es la señora más articulada, hay que decir, también. No es la señora con unas dotes comunicativas más desarrolladas, yo creo, que de toda la administración. Esa función está encomendada constitucionalmente a otros órganos diferentes. ¿Sabe usted por qué se hace? Y sobre todo, me parece realmente pintoresco. La baja en igualdad, ¿qué te esperaba ya? La verdad es que también. ¿Está capaz de decir a los órganos de decisión o a órganos directivos de esa consellería que eso ya está siendo objeto de investigación en sede judicial y que no se debe de interferir de ninguna manera en esa investigación judicial? Pues nadie lo supo decir. ¿Nadie lo supo decir? Nadie lo dijo, posiblemente. Pero, ¿esto es poco tranquilizador? ¿Cómo es posible que nadie sepa decir en una consellería que hay cosas que evidentemente cualquier ciudadano con un estándar medio sabe que no se pueden hacer? No solo no se pueden, poderse se pudieron hacer, no se deben. Coño, ¿por qué eres el marido de la otra? Así es que está clarísimo, amigo. Yo creo que la respuesta se responde sin que la señora te responda. Lo que pasa es que entiendo también que una cuestión es el órgano de investigación judicial y otra cuestión es intentar clarificar las circunstancias administrativas, organizativas de lo que ocurrió. Las circunstancias administrativas o organizativas parece que no se investigaron. Se investigó si era creíble o no era creíble el testimonio de una menor. La cuestión... Ya lo sabe el juez, pero no puede decirlo. Ya, hombre, pero ya sé que no puede decirlo, pero es que es tan obvio, ¿sabes? Es que salta tan a la vista, es que no hace falta ver demasiado, ¿sabes? El rollo de, ah, vaya, aparece una orden de alejamiento de uno de los tíos que trabaja en este centro que casualmente es el marido de Mónica Oltra, ¿vale? Que es la principal responsable política de todo este tinglao y una de las caras visibles de la izquierda en este país y de repente se hace el silencio, es como si no pasase nada y tal. ¿Qué coño está pasado? ¿Por qué no habéis reaccionado como si este señor fuese un mindundi y que inmediatamente desde el segundo uno se hubiese dado la voz de alarma y a este señor se le hubiese expulsado? Pues coño, ¿por qué era el marido de la otra? Es blanco y en botella, ¿qué quieres que te diga? No es eso. Por otra parte, la señora subdirectora general, que manda el oficio solicitando esa actuación o esa resolución administrativa de la directora territorial, actúa inspirada de propia iniciativa o recibe una orden de alguien para actuar de esa manera. Es decir, en mitad del verano a la señora Gema se le ocurre directamente hacer esa solicitud o recibe esa indicación de alguien en un momento en el que además no está su directora porque está de vacaciones. ¿Hay una iniciativa de esta señora? ¿Lo sabe usted? ¿Ha visto algún documento por el que de repente esta señora en mitad de agosto decida ordenar la apertura o solicitar a la dirección territorial una resolución para abrir un expediente informativo o una información reservada según el punto que mires del escrito? Aquí dice Samael, perdona. Eini, muchas gracias por la raid, guapísima. Bienvenido a las 30.000 personas. Aquí dice Samael que le está preguntando directamente si Oltra le ordenó callarse. A ver, lo que yo conozco y he escuchado en declaraciones como refiere es que al conocer la vicepresidenta en la circunstancia, su ámbito personal, ella lo comunica a sus distintos órganos y en este caso la directora general propone, de hecho, la señora Gema Plaza actúa como... Disculpe, ¿actúa como qué? Está sustituyendo a la directora general que está de vacaciones. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza, Max. ¿Le entiendo usted bien si está diciendo que la solicitud de la señora Gema Plaza a la señora directora territorial en aquel momento responde a una orden de la señora consellera? Lo que la señora consellera, lo que tuvo claro desde el inicio es que quería que se hicieran todas las actuaciones para averiguar y para esclarecer que... Hasta ahí me parece absolutamente correcto. Me parece inaudito que existiendo toda una consellería a sus órdenes, en la que constan elementos de sobra para saber que existen unas diligencias en un juzgado de instrucción precisamente para esclarecer los hechos, no se le ponga en conocimiento de ella por nadie que existían esas diligencias y se actúe de esta forma. Es... es... es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Muy duro, ¿eh? Muy duro de ver estas mierdas, tío. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Estas son las... Estas son las que están preocupadas por las niñas y las mujeres de España. Ten cuidado tú, macho. Menos mal. Menos mal, colega. Menos mal.